Amigo, me juro, devuelva a mi favor, si descreditamos a la llave de que aún no tenga pruebas contra Oscar. No puedo hacerlo, de mi algún dato negativo sobre cuantos. Lo siento, le puedes medirla, se trata de su familia. Me he dicho que quizá no podamos titular la otra. ¿Qué es esto? ¿Una vez? No. ¿Mientes tú? No. Es una pintura especial. ¿También? ¿Igual que un caballero? Para hacer un vistazo a mí, en la batería de los datos, y aquí está una tapa de ventura bastante desorganizada. ¿Qué es la segunda tapa? ¿Qué es la segunda tapa?